Pokémon Insurgents que ha conseguido más del triple de los votos que la segunda serie que ha sido Kingdom Hearts 3D y que estaba empatada también con Pokémon Adventus Raid que es un hack basado en el anime en el manga de Pokémon así que nada es un hack que había jugado pero prácticamente nada ahora lo veréis, tiene una partida y solamente conseguí una medalla en 4 horas estuve nada más que haciendo el capulli y dando vueltas así que vamos a darle a New Game si, por favor, he dicho que si vale y nada, bienvenido a Pokémon Insurgents la versión vale, nada importante la región de torre hace un año está en inglés pero bueno, yo os lo iré traduciendo como hice allá con Pokémon Stor Silver seguramente veáis una especie de rayas un tanto raras, lo estáis viendo ahora mismo la estatua de los Raidon y como una raya amarilla, eso creo que es debido a la tarjeta gráfica de mi portátil o sea que no tiene solución lo digo ya porque si no mucha gente empezará a decir oh, es que se ve mal, corrígelo y cuando ven que no lo correjo pues se pondrán peor aún pero bueno, vamos a ello damas y caballeros estoy seguro de que sabéis por qué estáis aquí una gran pérdida una gran pérdida ha llegado a la región en el sitio con su boletita el augur era un gran hombre es que creo que la traducción es exactamente augur él era un héroe un gran héroe nos protegió a nosotros y a nuestras familias lo conocéis como vuestro héroe el hombre que que él solo derrotó a las cinco cults las cinco cults podría decirse que son como sectas o algo así es uno de los grandes hombres de la es uno de los mayores o grandes hombres que ha conocido esta región pero pero que ha pasado como conocéis la región de torrent es el lugar de actividad de muchas sectas los voy a llamar sectas directamente pero porque es es creo lo que más se le podría parecer porque llamarlos equipos como equipos magma y tal equipo rocket no tiene mucho sentido ya lo veréis estas sectas contienen personas terribles ladrones asesinos y peor peores el augur se convirtió en un héroe después de haber derrotado él solo a la a cinco de las diferentes sectas de la región salvo nuestras vidas hace una semana él se fue buscando una de las sectas que todavía quedaban en pie no ha vuelto y no ha sido visto desde entonces gente de torrent yo como vosotros no creo que el augur esté muerto os aseguro que voy a trabajar sin descanso para asegurarme de que el augur de que augur de que volvemos a encontrar al augur con un corazón tan fuerte con un corazón tan fuerte con un corazón fuerte acepto la responsabilidad de convertirme en el augur hasta que aparezca hasta que el primer augur aparezca yo seré el segundo augur os prometo que usaré cada resursera como decirlo cada cada recurso que tenga a mi disposición para encontrarle estos cultis los de las sectas los pertenecientes a las sectas joder que estoy dislexico nos han quitado a cada cada querido de nuestro lado se han llevado a nuestros amados y también a nuestras casas a nuestras casas y ahora se han llevado a nuestro héroe os aseguro que que esto no quedará así básicamente no dejaremos que esos de las sectas estos terroristas estos insurgentes nos dejen destruyan nuestras familias y destruyan el lugar que llamamos casa que llamamos hogar larga vida a la región de torre larga vida a la región de torre venga fiesta y ya está nada como mola hay cambio de música no no quiero hacer un challenge run va a ser un let's play normal porque este juego no me lo conozco y además hay pokemon nuevos y nuevas megas así que quiero disfrutarlo puedes escucharme o puedes oírme mejor dicho por favor necesito que me oigas oh gracias Arceus no te has ido todavía tienes que escucharme eh cualquier minuto ahora él volverá no sé no sé eh necesitas estar centrado y y recordar todo lo que tú puedas eh no puedes parar para que deje de quitarte tus recuerdos pero si te centras puedes retrasar los recuerdos vengo está llegando necesitamos ser rápidos eso suena como un Gengar eh al menos recuerda este nombre verdad claro que me acuerdo vamos a escribirlo con el teclado soul estoy usando un mando vale posiblemente que es algún botón cuando lo pulso y tal pero no creo no debería ok ok eh es bueno que recuerde este nombre estaríamos un poco jodidos eh que más recuerda de ti eres un chico una chica soy un chico obviamente y te y recuerdas como como eres joder no soy albino tampoco tengo el pelo moray tampoco soy negro así que vamos a coger el de en medio supongo creo que luego lo podías cambiar estoy seguro ahí aparece el Gengar está de vuelta soul necesitas levantarte ahora soul por favor no sea tarde soul eh te he mandado a alguien para que lo expulse y sacarte de ahí necesitas levantarte vale ah este soy yo ahí están vestidos de como de dark rice si sin el como vamos perfecto eh la puerta está cerrada y ya he introducido al Gengar para que use come sueños ah se alimentará de los sueños del prisionero y sus memorias hasta que no quede nada eh no se levantarán pronto e incluso si lo hacen eh no tienen un pokémon para defenderse del Gengar bueno joder la música es bestial tío la música me encanta me parece buenísima eh ojo bueno eh como está el más joven de nuestros prisioneros o las memorias del prisionero más joven según el ordenador señora Persephone sus memorias sus recuerdos se irán en una hora excelente justo en cuanto sus memorias se vayan eh vale si acabaremos con nuestro cumplido buen trabajo vosotros dos vamos a empezar el ritual pronto en el piso de arriba eh vais a estar allí o o necesitáis estar en el ordenador para supervisar todo ah lo he programado señora no necesita supervisión trabaja perfectamente perfecto nos vemos entonces en el piso de arriba en un momento señora espere un momento tengo una pregunta después de que las los recuerdos del chico se hayan ido que planes de hacer con ellos matarlos por supuesto ya está ya está os espero el piso de arriba en dos minutos wow que prisas no por qué estamos preocupando de conseguir sus memorias si después la vamos a matar de todas formas pues tiene sentido la verdad ah no lo sé pero mejor no preguntar eso delante de ella parece que tiene muy mala hostia bueno ah vale hay que ir al piso de arriba que hay un ritual bueno van al piso de arriba yo no sé dónde tengo que ir exactamente como me has dicho jugué el juego hace bastante tiempo pero no me acuerdo ya de las cosas por favor sol levántate eh no me puedo mover a ver gingar déjame salir a ver a ver a ver ahí está que guapo tío que suene el sonido del Mew y no el grito ala el vengar se ha ido ah me está hablando del Mew ostras tú tú verás me voy a acordar yo de esto ahmm vale pues no sé si me está hablando me ha sacado de la cama vamos ah vale puedo puedo verlo uy joder nivel 65 lele vale ehhh no creo que me lo dejen quiero ver una cosa no puedo correr verdad vale con esto guardaba ok aquí no hay nada como podía correr tío ah vale 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 ya lo tengo pero había una manera de hacer que corres solo pero bueno es igual ah la puerta está cerrada ok aquí que hay ah un objeto una poción ok para un Mew de nivel 65 le vendrá cojonudo las cosas como son pero bueno ahmm aquí hay algo la puerta está cerrada y se requiere un escaneo de huellas ah vale no no quiero leerlo veamos que más hay por aquí vale hay que subirlo si puede ser gracias vale voy a investigar por aquí a ver que más hay no por aquí no puedo pasar porque está también cerrada tiene el escáner de las huellas y como supongo que no me dejan Mew está sosteniendo una nota pequeña una pequeña nota hola de nuevo elegí a Mew para ayudarte debido a su habilidad especial como todos los legendarios o místicos pokemon Mew tiene una habilidad que no tiene otro pokemon Mew es capaz de usar la habilidad de transformarte para cambiarte tu forma para cambiar su forma y disti... y... y... confund... si... convertirlo en otra persona de diferente sin embargo Mew requiere el ADN de alguien o de algo para poder transformarse en eso si puedes encontrar ADN Mew puede transformarte en una persona diferente y... y... joder como lo digo yo esto para pasar desapercibido vamos y puedes usarlo para escapar de este lugar buena suerte tu benefactor ok esto vale esto es de florislava a ver es una estatua de aircray vale está fría al toque esto ah hay sangre seca derramada por el suelo ah mira lo conseguió a ver a ver oh 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 ahí estamos uuh madre mía que nivel que nivel vale entonces ahora supongo que me dejará ahhh vale espérate pues vamos a bajar porque no se en el piso de abajo no se que debe haber en plan con las cerraduras lo mismo hay alguna cosilla interesante no creo porque estamos al inicio pero mira pociones todos esos objetos que pueda ir pillando pues oye eso que me lleva a pesar de que no es un Nudlock porque si lo hiciese Nudlock me parece que vamos a durar muy poquito así que y no es plan quiero disfrutar del juego hombre mucha gente me lo dijo bueno mucha gente un par de personas que joder que es que todo pokemon y tal bueno a ver ehh hice una votación poniendo juegos no oficiales si llego a poner por ejemplo pokemon platino pokemon blanco y negro o cualquier otra cosa ehh la victoria hubiera sido mas aplastante aún osea que pero bueno para la próxima serie tengo pensado hacer otra cosa que no sea pokemon porque ya tenemos los combates por puntos asi que en cuanto hagamos pokemon insurgents pues haré otra serie de otra serie vamos que no se si puede ser celda puede ser kingdom hearts el kingdom hearts 3d tuvo muy buenas votaciones asi que no se si haré ese si haré lo mejor el celda miniscap no se ya veré ya veré lo que hago ehh lo que es seguro es que no puedo grabarlo ahora a la vez porque a ver esto muchos no lo sabréis porque muchos habéis llegado mmm después del verano anterior pero yo el verano el mes de agosto no puedo grabar vale porque me voy a vacaciones y espera un momentito ehh por favor no deberías prepararte para el sacrificio con algo mas no se ehh pues el mes de agosto yo no grabo porque estoy de vacaciones y no a ver me llevo el portatil y tal pero es imposible grabar vale es imposible grabar porque es una casa a la que vamos es la casa de mis abuelos es una casa pequeñita y hay mucho eco es un rollo muy grande asi que ehh no grabo el mes de agosto y grabo todo lo que puedo en el mes de julio asi que ehh estos episodios los grabare todos seguidos vale los iré subiendo asi que no os desaniméis en plan o no os enfadéis si veis que no hago lo que me decís porque es que la serie esta grabada ya porque no puedo hacer otra cosa asi que ahhh perséfone finalmente ha decidido ahhh invocar a darkrai y otra vez a para ser sincero creo que no va a funcionar para nada uff que bien esa es la fe que tienes en tu líder nananananananana líder ahhh vale esto no voy a ir leyendo porque me paso no creería en nada importante al menos no lo leeré en voz alta porque no tiene muchos sentidos tantos diciendo las mismas cosas acerca de darkrai solamente se ha unido porque quiere vale por lo de darkrai ya esta mucha personalidad tiene esto demasiada a los rituales siempre me sorprenden me pregunto como lo hace bla 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 me suena bastante te conozco algún lugar somos todos iguales no se tu que crees o al menos vamos todos igual de vestidos lo que me pregunto es no les parece raro que este el mio ahí ah vaya hombre y empezamos señora por favor no puedes hacer esto he servido lealmente te he servido lealmente durante todo este tiempo y continuaras haciéndolo ehmm vale oath no se que debe significar hiciste otro cuando te uniste a nuestra secta ah hiciste un juramento vale sobre que daría nuestra vida por nosotros ahora simplemente estoy reclamando lo que fue prometido activar el círculo del ritual ostras lo va a matar darkrai dios de la oscuridad yo te invoco en esta noche malvada para entrar al mundo a cambio te ofrezco el alma de este leal sirviente para para que se vincule a tu mundo de pesadillas para siempre poco virtud temo umbrano joder se lo han currado eso eh uy dios el grito lo habéis oído ostras darkrai dios de la dios de la oscuridad eres el gran equilibrista del mundo ah castigas a los grandes y me he leído eso darkrai ha pasado un año desde que te vi la última vez te invocamos en la cámara no muy lejos de aquí por supuesto recordarás lo que ocurrió entonces ah un gran mit un gran como decirlo un gran ah es igual fue conseguido una gran tarea pero ahora te invoco aquí de nuevo darkrai porque no te unes a mi porque no te unes a mi porque no te unes a mi porque no me buscas pero es que sí cout creo que era otra cosa en fin sé que mi hermana te ve de vez en cuando que tiene ella que yo no tenga jaja te taso por favor darkrai te lo suplico únete a mi únete a mi equipo únete a la secta que ha trabajado para ti durante tantos años con mi guía y tu poder el mundo puede ser nuestro jaja filla nerd y se va de nuevo darkrai decide ignorar mi oferta e irse seguramente se ha ido a selene city para ver a mi hermana de nuevo que nadie diga una palabra y que queréis vosotros dos exactamente señora por favor estoy segura de que si podemos hacerlo de intentarlo de nuevo podremos atrapar a darkrai aquí no sabemos porque no funciona esta vez pero si nos das otra oportunidad iros de mi camino por favor señora nos da una oportunidad más he dicho fuera de mi camino hundum enseña a estos malvados como la líder de la secta de darkrai se toma la desobediencia y la incapacidad de sus soldados camarada y ya está bueno alguien más quiere morir bien creo que no voy a buscar a mi prisionero voy a echarle un ojo a mi prisionero madre mía y aquí los ha volado sabes y ya está y ya está y no pasa nada bueno vámonos de aquí antes de que se dé cuenta de que de que nos hemos pirado y nos quiere echar un un llamarada a nosotros también por aquí era? no por aquí no a ver si me acuerdo era por aquí sí vale aquí aquí ok bien vámonos por aquí vale por aquí joder me estoy perdiendo por aquí ya no puedo ir vale pero se ha conseguido a mirar al vale pues lo mismo es aquí sí 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 ya no está el cordias en medio oh oh shade forest eh me puedo transformar otra vez? oh tío yo quería transformarme me mola un montón a ver aquí hay algo? no bueno ehhh vamos a ver por aquí bueno por aquí no he visto que no hay nada así que creo paso oh un pokémon un poqueto muduta un neutral hembra venga Mew vamos a correr porque lo mismo te mata estando a nivel 5 aquí hay algo? parece ser que no no es para dar la vuelta por ahí atrás vale pues vámonos de aquí entonces ahhh vale estos tocones no los puedo romper entonces no puedo pasar por ahí vámonos de aquí ay Mewy ¿dónde vas? hay una pequeña flauta y otra nota en las manos de Mewy Has obtenido la flota de cuarzo Vale La flota de cuarzo te permite Llamar a o invocar a Mew Cuando lo necesites Puede ser usada para utilizar la habilidad de transformar De Mew transformándote en alguien Diferente o potencialmente Cambiando a Mew Por otro Pokémon Para usarlo ve a la bolsa Y úsalo directamente Regístralo, o sea que hagas un Acceso directo imagino Para un uso futuro Buena suerte ¿Y se va? No ¿Qué pasa? Juraría que he visto a Mew aquí Justo ahora ¿Lo has visto? Un Pokémon rosa brillante Me estaba flotando bastante cerca de ti ¿Homer? ¿Quién es Homer? Yo soy tipo de incógnito Mi nombre es Damián Aspiras a un punidor de Pokémon Bueno Lo sería si tuviera un Pokémon Triste ¿Y tú eres? ¿Soul? Ah, vale Hoy no es un día para quejarse El Augur El mayor de los hombres del mundo Por supuesto Va a venir a Telnortown ¿Sabes quién es el Augur, no? Sí Por supuesto que lo sabes Quién sí, quién no Es el mejor entrenador del mundo De todas formas Él viene a visitarnos al pueblo hoy Más tarde Más tarde Hoy al pueblo El alcalde ¿Y el Townsville qué era, tío? Creo que es el... Mayor es alcalde Townsville se le ha sido a lo mejor como su consejero Quiero pensar Han estado preparando todo desde esta mañana Ah, estoy emocionado Eh... Vale Eh... ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? Lo sé ¿Por qué no ayudo? ¿O por qué no ayudas? Mejor dicho Porque me lo estoy diciendo a mí Eh... Estamos asignando trabajos en el... Town Hall O sea... Pasillo No tiene sentido eso Eh... Voy a hablar un poquito por aquí con la gente El segundo Augur es la mejor persona que he conocido La persona más increíble Ok Algo más por aquí Me tenéis que es increíble Bla, 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 bla Vale, pero... Yo sigo No tengo ningún Pokémon, ¿verdad? Ah, mira, me ha dado Pokémon ese Eh... No, no tengo Pokémon, tío Se ha ido Mew Y no tengo ninguno Ah... Pues... No sé qué hacer realmente Ah, vino un Abra Solo tengo 6 años Pero... Pronto soy lo... Rindemente mayor Para conseguir mi Pokémon Vale Es igual, en verdad Lo que... Lo que sí... Lo que nunca he entendido es por qué Se supone que hasta los 10 años No pueden tener Pokémon Y luego en cambio En otros juegos incluso oficiales Como Pokémon Negro 2 Que me acuerdo perfectamente Eh... Solamente... O sea... Había parvulitos Prescolares Los prescolares tienen menos de 10 años Obviamente Y con Pokémon O sea, no... No lo termino de entender Estoy hablando más que nada Por ver si me dan alguna cosita No, pero nada más No me quiero meter en ninguna casa muy grande Por si acaso hay... Alguna de ellas es laboratorio O alguna cosita Y se ponen a hablar En plan bestia Así que... Yo creo que lo vamos a dejar por aquí A ver, voy a entrar aquí Me la voy a jugar ¿Hay algo aquí? Uh, ahí está El Damián ese Bueno, pues entonces Lo vamos a dejar por aquí Y... En el próximo episodio pues Terminaremos de explorar Y a ver si me dan ya un Pokémon ¿No? Porque joder Quiero tener un Pokémon ya de una puñetera vez En fin Lo vamos a dejar por aquí Como siempre Like, favoritos, suscribiros Si todavía no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Insurgents Adiós